Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares en Granada y de tuveterinario.info. Vamos a hablar hoy un poco acerca de una enfermedad, uno de cuyos síntomas es motivo frecuente de visita a la clínica y este síntoma es la diarrea. De la diarrea ya hemos hablado en vídeos anteriores y hemos visto que tenía diversas causas y entre ellas está esta enfermedad que es la insuficiencia pancreática socrina. ¿Qué es el páncreas? Bueno, pues el páncreas es un órgano que tenemos en el cuerpo que va a producir una serie de sustancias. Por una parte hay una función endocrina que va a provocar, va a producir una sustancia como es tan importante como la insulina, por ejemplo, y también va a tener otra parte glandular que va a producir otras sustancias que son las enzimas pancreáticas que van a ayudar a que, o van a facilitar que se produzca la digestión y la absorción de los alimentos. Esta parte es fundamental para que un, bueno, pues un pelo esté muy bien alimentado, de forma que si hay una mala secreción de estas enzimas no se produce una buena digestión ni una absorción de esos alimentos y van a aparecer los problemas y los síntomas que derivan de esta enfermedad. Los problemas que van a originar esta insuficiencia pancreática socrina normalmente podemos decir que son dos. Por un lado una atrofia de hacinar pancreática de tipo congénito. El animal va a nacer ya con este problema desde pequeñito y rápidamente va a empezar a mostrar la sintomatología. En otro caso va a ser una enfermedad adquirida, se va a producir con el paso del tiempo y va a venir como consecuencia, por ejemplo, de una pancreatitis crónica. A lo largo del tiempo esta afectación, esta inflamación pancreática va a originar una destrucción, una fibrosis de ese tejido del páncreas y con esto se va a detener la producción y la secreción de estas enzimas que ayudan a la digestión y absorción de los alimentos. Cuando tenemos este fallo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues va a ocurrir un cuadro sintomático que va a caracterizar esta enfermedad. En primer lugar, nuestro perro, bueno, pues como no se está alimentando bien, porque por mucho que le demos de comer no hay una buena digestión y no hay una buena absorción de esos alimentos, va a ser un perro que lo vamos a ver muy delgado. Va a comer mucho, va a comer mucho porque su cuerpo le está requiriendo energía, alimento, pero a pesar de que come mucho el perro no va a engordar. Está un perro delgado, incluso caquéctico. Por otro lado, va a aparecer esta diarrea. El perro come mucho, pero como no se está digiriendo y absorbiendo el alimento, se va a eliminar todo ese alimento. De hecho, muchas veces en las heces se van a ver fragmentos de alimento que llega incluso sin digerir. Otras veces esas heces van a estar como recubiertas de aceite, ¿no? Van a ser unas heces muy oleaginosas, estatorreicas, que se llaman. La diarrea, no olvidemos que cuando tratamos de ella ya la definimos como el aumento en el número de deposiciones o en la disminución de la consistencia de estas. Entonces, incluso hay propietarios que el perro tiene este problema desde pequeñito y se han acostumbrado a que las heces de su perro sean blandas e incluso casi pastosas y lo ven como algo normal, cuando en realidad lo que tenemos es este problema y por supuesto no hay ninguna normalidad. Cuando le dices que tiene este problema es cuando, bueno, pues se echan las manos a la cabeza y se dicen como no se habían dado cuenta antes. Entonces, este problema, como puede venir de pequeñito, tenemos que tenerlo presente. Un perro debe de hacer siempre las heces con forma y con una cierta consistencia. Si no, es que puede haber algún tipo de problema. Junto con esto que estábamos comentando de la diarrea, también nos podemos encontrar otras sintomatologías, como puede ser el aumento del borborismo en el tubo digestivo, puede haber flatulencias y mal olor. También podemos encontrarnos con que, al no estar bien alimentado el perro, el aspecto del pelo es mate, es un pelo quebradizo. Entonces, toda esta sintomatología va a ser partícipe de lo que es el cuadro de la insuficiencia pancreática sucrina. Cuando tenemos esta sospecha, acudimos al veterinario y lo primero que se hace es un examen general del animal para ver en qué estado se encuentra. Junto con esto habrá que recurrir a realizar analíticas tanto de sangre, como de orina, como de esas heces, para que nos orienten el diagnóstico. Hay que tener en cuenta que la diarrea podía producirse por diversos motivos y hay que ir eliminando otras posibles causas de diarrea, como la presencia de parásitos, enfermedades inflamatorias intestinales, alergias alimentarias, intolerancias alimentarias, parásitos, en fin, una serie de causas que hay que descartar antes de llegar a este diagnóstico. A veces, junto con esta analítica, hay que complementarlo con un estudio por imagen, con radiología y con ecografía para ver la estructura de estos órganos, tanto del tubo digestivo como de la misma estructura del páncreas. Una vez que se llega al diagnóstico de la insuficiencia pancreática es cuando tenemos que instaurar el tratamiento. Este tratamiento va a llevar varios apartados. Por un lado, vamos a llamar el tratamiento médico. Hay ciertas vitaminas que se absorben con la grasa y aquí, como no hay una buena absorción de este tipo de nutrientes, pues no se van a absorber tampoco las vitaminas y tendremos que aportarlas para evitar carencias. Junto con esto, debemos dar un suplemento enzimático que aporte esas enzimas que nos está liberando el páncreas para que se ayude a que se facilite la digestión y la absorción de los alimentos. Estas enzimas se deben de añadir al alimento porque va a ser en ese momento cuando deben de actuar. También, cuando hay este tipo de cuadros, aparece una disbiosis, se trastoca la flora intestinal y se debe de ayudar a controlar eliminando la flora mala y repoblándola con la flora buena mediante los periódicos y probiódicos pertinentes. También este tratamiento debe de orientarse hacia la alimentación. Debemos de dar una alimentación que sea altamente digestible, de forma que sea más fácil que haya una buena digestión y absorción de los alimentos. A día de hoy hay dietas que están específicamente formuladas para tratamientos de este tipo de enfermedades y deberíamos de aportarlas a nuestros perros. Diversas marcas van a tener piezos especiales para esta enfermedad y va a ser el veterinario el que, según su conformidad, facilite el que tome un tipo de dieta o tome otra. Pero siempre debería ser bajo prescripción del veterinario y no empezar a intentar probar dietas para ver cuál le puede venir bien a nuestro perro, sino que sea nuestro veterinario quien lleve ese control tanto de los medicamentos que hay que aportar como de los tipos de alimentos que debe de tomar. Entonces, junto con esto, se va a ayudar a controlar la enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad crónica y va a tener que seguir el veterinario llevando un control de la evolución que tenga el perro, ver que la enfermedad se está controlando, ver que nuestro animal está ganando peso, ese aspecto del pelo está mejorando, que la calidad de la sehace, por supuesto, también está mejor, que se controla esta diarrea. Y, bueno, pues nos tenemos que hacer la idea de que nuestro perro tendrá que estar alimentándose a lo largo de su vida con una dieta bien controlada y que deberemos de intentar evitar, pues, darle las chucherías típicas que se hacen, pues, por ejemplo, en Navidad, sin un poquito de mantecado, las sobras y los trocitos de tocino del jamón, todo ese tipo de cosas que llevan grasa que pueden facilitar, bueno, pues, la recurrencia de este problema. Bueno, pues esto es lo que quería comentaros acerca de la insuficiencia pancreática socrina. De todas formas, ya sabéis que si hay cualquier duda sobre esto y cualquier otro tema relacionado con la salud y cuidado de los animales, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tupetriario.info y ahí estaremos encantados de solucionar esas dudas. Bueno, pues espero que este vídeo sea de vuestro interés y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!